El diputado Josué Camacho recibió el aval del Centro Democrático para consolidar su trabajo de cara a la Asamblea de Boyacá. Expuso su labor que ha hecho durante estos tres años y medio y del por qué quiere continuar para dejar un gran legado que beneficie a varios sectores sociales, ambientales y también animalistas. El recibimiento del aval para Josué Camacho se dio en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, donde lo acompañó familia, amigos y simpatizantes. Que sigan confiando en Josué Camacho, que les hemos cumplido la palabra, que esos objetivos con los que llegamos a la Asamblea Departamental por primera vez ya los chuleamos, que los servicios públicos domiciliares han sido una de nuestras banderas de lucha y no vamos a parar, que queremos seguir allá, defendiendo los derechos con criterio, con carácter para que efectivamente la distribución de los recursos de nuestro departamento sea justa. Con el actual diputado, también otros candidatos a la Asamblea, Alcaldías y Consejos recibieron avales. Iniciamos la campaña pasado mañana, hoy entregando más de 760 avales a todos nuestros candidatos en el Consejo, Alcaldías y nuestra lista a la Asamblea. Obviamente, en aras de plantear una muy buena propuesta para el departamento de Boyacán, todos los municipios de este departamento, en aras de hacer muy buenas alianzas, porque también vamos a entregar unos coabales a diferentes candidatos de diferentes partidos, obviamente que tienen posiciones muy parecidas a la nuestra, unas directrices muy parecidas a la nuestra y por eso estamos ya organizando y enfilando toda nuestra artillería política de ideas, de propuestas, para obviamente ganar estas elecciones regionales este próximo 29 de octubre. El parlamentario boyacense Eduard Triana indicó que no descartan alianzas y coabales con candidatos a las alcaldías de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, entre otros. Argumentó que quienes aspiran al cargo de elección popular quedan en libertad para apoyar a cualquier candidato a la gobernación de Boyacá.